Tierra Cali Regreso tu viejo amor y me robo lo que abandono Solo estaré, ese amor se fue y no lograré verlo regresar Te volvió a mentir que te haría feliz y se que tu no eres para mi Nunca creí que regresaras al pasado si ese amor según ya se te había olvidado Porque mentí ni hacerme sentir tanto daño De ser así yo no me hubiera enamorado Nunca creí que regresaras al pasado Te conocí y estabas hecha un mar de llantos Regresa pues y te deseo mucha suerte Pregado yo que te amo y no puedo tenerte Y anda vete y te deseo suerte Nunca creí que regresaras al pasado Si ese amor según ya se te había olvidado Por que mentir y hacerme sentir tanto daño De ser así yo no me hubiera enamorado Nunca creí que regresarás al pasado Nunca creí que regresaras al pasado Nunca creí que regresaras al pasado Tierra Cali Tierra Cali Mis manos Mis manos suavemente te desnudaban Sentí que mi calor te penetraba Y nuestros corazones Y nuestros corazones más palpitaban Anoche te soñé y amanecí mojado Ya no puedo vivir sin estar a tu lado Mis locas fantasías Mis locas fantasías me están enflacando Me cae que ahora sí estoy enamorado Y es que te amo, te amo, te amo Y es que te extraño, te extraño, te extraño Si tú no vienes te hago con mis besos Y esta pasión Y es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Mi reina hermosa, princesita linda Ya dame tu amor Y es que amanecí bien mojado, mojado Anoche te soñé y amanecí mojado Ya no puedo vivir sin estar a tu lado Mis locas fantasías me están enflacando Me cae que ahora sí estoy enamorado Es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Si tú no vienes te hago con mis besos Y esta pasión Es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Mi reina hermosa, princesita linda Ya dame tu amor Quisiera esta noche Quisiera Tenerte Tenerte conmigo Amarte y besarte Dejar de ser Solo un par de amigos Quisiera esta noche Quisiera Perderte Perderte el respeto Tenerte en la cama Hacerte de todo A lo que estoy dispuesto Quisiera esta noche Que fueras mi esposa Para liberarme Para liberarme De mis fantasías Cochambrosas Entrega Tú No seas así Ya libérame De existir Sin vivir Entrega Tú Hazlo Ya Desatemos Las cadenas De la soledad Entrega Tú Hazme El amor Lo haremos Sin medida Y sin control Te amo Te adoro Te quiero Y el cariño Quisiera Quisiera esta noche Que fueras mi esposa Para liberarme De mis fantasías Cochambrosas Entrega Tú No seas así Ya libérame Ya libérame De existir Sin vivir Sin vivir Entrega Tú Hazlo Ya Desatemos Las cadenas De la soledad Entrega Entrega Hazme El amor Lo haremos Sin medida Y sin control El amor El amor Cómo extraño a mi tierra tan querida Tierra linda donde vive ahora mi amor Yo me vine y juré que regresaría No me importa en este año yo me voy Oh Dios mío dame licencia ir un día Si no vuelvo que triste sería yo Sigo siendo de corazón muy ranchero Aunque el cuero un poco se me arrugó Cómo extraño a esa tierra tan querida Yo sé que ahora he ganado mucho dinero Y en mi rancho quisiera gastármelo Yo me vine y juré que regresaría No me importa en este año yo me voy Oh Dios mío dame licencia ir un día Si no vuelvo que triste sería yo Sigo siendo de corazón muy ranchero Aunque el cuero un poco se me arrugó Y ahora todo mundo a la pista A bailar de sacadito con tierra a cal Vamos a bailar Vamos a bailar de sacadito con tierra a cal Vamos a bailar de sacadito con tierra a cal Oh mi niña mueve, mueve la cadera Mira que mi cuerpo espera que te me pegues más Saca, 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 sacadito Mira como se me para mi corazoncito al bailar Goza, 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 goza y dale más candela Mátame las ganas con tu forma de meñar Mueve, 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 mueve tu trasero Mira que me encantas mami, como lo sabes meñar Vamos a bailar Oh mi niña mueve, mueve la cadera Mira que mi cuerpo espera que te me pegues más Saca, 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 sacadito Mira como se me para mi corazoncito al bailar Goza, 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 goza y dale más candela Mátame las ganas con tu forma de meñar Mueve, 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 mueve tu trasero Mira que me encantas mami, como lo sabes meñar Vamos a bailar Vamos a bailar Música Vamos a bailar En diciembre al niño Dios yo le pedí Que pasara yo una linda navidad Después a Cupido le solicité Que flechara en mi un amor de verdad Pero nadie, nadie me pudo escuchar Nadie me entendió aunque me vean llorar Ya viene febrero y quiero pasar Un día muy hermoso de amor y amistad Ay San Valentín que ya encuentre el amor Yo quiero tener una vida mejor Por ti celebramos amor y amistad Pero a mi me has dado pura soledad Ay San Valentín que ya encuentre el amor Un amor sincero quiero tener yo Que viva conmigo hasta la eternidad Y muchos febreros podamos pasar Pero nadie, nadie me pudo escuchar Nadie me entendió aunque me vean llorar Ya viene febrero y quiero pasar Un día muy hermoso de amor y amistad Ay San Valentín que ya encuentre el amor Ya quiero tener una vida mejor Por ti celebramos amor y amistad Pero a mi me has dado pura soledad Ay San Valentín que ya encuentre el amor Un amor sincero quiero tener yo Que viva conmigo hasta la eternidad Y muchos febreros podamos pasar Que viva conmigo hasta la eternidad Y muchos febreros podamos pasar Ya no quiero saber Ya no quiero saber A qué hora sale el sol Ni tampoco escuchar Canciones del amor Debo reconocer Que me enseñaste a amar Pero sin ti aprendí Lo duro que es olvidar Lo duro que es olvidar Que me enseñaste a olvidar Que me enseñaste a amar y a olvidar Yo ya no quiero saber Que tú quieres regresar Cuando te fuiste Fue puro llorar Yo solo quiero saber Yo solo quiero saber Que tú sepas la verdad Que me enseñaste a amar y a olvidar Si ya me hiciste sufrir Si ya me hiciste sufrir Mejor No regreses No regreses Por favor Ir Cali Debo reconocer Debo reconocer Que me enseñaste a amar Pero sin ti aprendí Lo duro que es olvidar Yo ya no quiero saber Que tú quieres regresar Cuando te fuiste Fue puro llorar Yo solo quiero saber Que tú sepas la verdad Que me enseñaste a amar y a olvidar Yo ya no quiero saber Que tú quieres regresar Cuando te fuiste Fue puro llorar Yo solo quiero saber Que tú sepas la verdad Que me enseñaste Amar Amar Y a olvidar Amar Y a olvidar Y a olvidar Tierra Cali Si te quieres ir, lárgate ya Estar solo es mejor que a tu lado Si la calle te gusta, pues ya Que disfrutes tu vida en el fango ¿Por qué diablos dejen mi crecer? Ese amor falso que me fingías Ahora el vino tiene que limpiar Y sanar toditas mis heridas Que te vas, que te vas, vete pues Si eso quieres, ¿por qué no te has ido? Si juraste que me ibas a amar Y que siempre estarías conmigo Que te vas, que te vas, vete pues Vete ya y búscate otro cariño Vas a ver que nunca encontrarás A un amor tan grande como el mío Ay, y por qué chingados le das tantas vueltas Mejor lárgate ya, lárgate ya ¿Por qué diablos dejen mi crecer? Ese amor falso que me fingías Ahora el vino tiene que limpiar Y sanar toditas mis heridas Que te vas, que te vas, vete pues Si eso quieres, ¿por qué no te has ido? Si juraste que me ibas a amar Y que siempre estarías conmigo Que te vas, que te vas, vete pues Vete ya y búscate otro cariño Vas a ver que nunca encontrarás A un amor tan grande como el mío Pero qué necesidad De amarte si no estás Tal vez no eres mi otra parte La niña de mis sueños Tesoro que no tengo Abismo con el cielo Que no puedo tocar Y en mis ilusiones Están mis tentaciones Que despertan pasiones Y me dan ansiedad Pero qué necesidad De amarte si no estás Tal vez no eres mi otra parte Pero qué necesidad De soñarte si ya estás En mis sueños En mis sueños desde antes Pero qué necesidad De querer pensar en ti Si en ti pienso a cada instante Pero qué necesidad De correr solo hacia ti Si tú no estás esperándome Amor mío Y en mi otra parte Y en mis ilusiones Están mis tentaciones Que despertan pasiones Y me dan ansiedad Y me dan ansiedad Pero qué necesidad De amarte si no estás Tal vez no eres mi otra parte Pero qué necesidad Pero qué necesidad De soñarte si ya estás En mis sueños desde antes Pero qué necesidad De querer pensar en ti Si en ti pienso a cada instante Pero qué necesidad Pero qué necesidad De correr solo hacia ti Si tú no estás esperándome Pero qué necesidad De correr solo hacia ti Si tú no estás esperándome Tierra Cali No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría Esta noche sin tu amor Ven, que en mi cama te extrañan Todavía las sábanas Tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor No me dejes así No me dejes llorando No me dejes llorando No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría Esta noche sin tu amor Ven, que en mi cama te extraña Todavía las sábanas Tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor No, no te vayas mi vida Si te vas moriría Esta noche sin tu amor Ven, que en mi cama te extraña Todavía las sábanas Tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor ¡Kissuck! ¡Kissuck! ¡Kissuku! ¡Kissuck! ¡Kissuck! Gracias.